¿Por qué es importante estudiar la economía política como ciencia, pero la economía política marxista? Y vamos a compartir algunas breves ideas para entender qué cosa es la economía política como ciencia, qué cosa es la economía política marxista como ciencia. Primero, es importante el subrayado de la economía política marxista y entender en qué se diferencia cualitativamente el resto de la economía política de la clásica, la economía política vulgar, de la mal llamada economía política neoclásica. Para eso vamos a hablar fundamentalmente cuál es el método de análisis de la economía política marxista, que es lo que la hace ser base metodológica de todas las ciencias sociales y de todas las perspectivas de construcción de una sociedad alternativa. Yo creo que lo fundamental que tiene el marxismo como ciencia es la herramienta metodológica que nos brinda para interpretar la realidad que queremos estudiar, pero no interpretarla por un mero ejercicio estéril de interpretación de la realidad, sino interpretarla en realidad para poderla transformar. En la medida que uno conozca mejor la realidad que quiere transformar, las proposiciones que se derivan de esa interpretación de la realidad, más viable, más segura, más certera será en esos procesos de proposición que es la construcción del socialismo. Yo creo que la economía política marxista, uno puede decir sin equivocar, se podría afirmar que es la ideología de la transformación, porque al dar esta herramienta metodológica del método de interpretación de la realidad y un método científico de interpretación de la realidad, usted llega a la esencia de las relaciones de clase, que es el fondo de todo lo que está sucediendo en esa producción, en esa lógica de funcionamiento de lo que es el capital, que es una definición que por primera vez aparece desde el punto de vista marxista, como una relación de explotación del hombre por el hombre. En esa misma línea, yo vamos a profundizar ahora un poquitico en el método y en el objeto de la economía política, que es lo que estudia la economía política como ciencia y la economía política marxista, que no muchas veces se confunde, hay todo un debate que tampoco viene al caso entre los marcianos, los marxistas y lo que escribió Carlos Marx. Estamos tratando de ser lo más fieles posible a la propuesta metodológica que hace Carlos Marx en el capital, cuando habla del objeto de estudio que él se propone en esos tres tomos, en casi 20 años de estudio, lo que fue el capitalismo que le tocó vivir, que fue el capitalismo de libre competencia, fue el capitalismo donde la competencia se basaba en la libre movilidad de capitales de una rama a otra, que en esta conferencia nos vamos a llegar hasta esa parte. Lo importante es entender qué cosa es el objeto de estudio de la economía política marxista. Rompe con los objetos de estudio de esa economía política vulgar o la economía política clásica, pero cuando decimos rompe no es que obvia, no es que hizo borrón y cuenta nueva, sino que hay un famoso, mal llamado, bien llamado, tomo cuarto del capital, que es todo el de la crítica a la economía política, que es la revisión al paseo que hace Marx por todo el pensum anterior a él, coincidieron o no, donde hace una revisión, qué cosa de ese pensum es utilitario, es funcionar, la realidad que él quiere describir. Él no, y todas las categorías que están en el capital no son propias de Marx, sino que son redefinidas, acuñadas, matizadas, cualitativamente diferenciadas de todo ese pensum que, filosóficamente hablando, se habla de la negación de la negación, que no es negar toda la tradición escrita y oral que existe en este momento, no yo soy el primer pensador del mundo, sino es tener en cuenta toda la tradición y hacerle una evaluación crítica desde una perspectiva diferente a todo eso que estaba tratando de explicar, lo que era la producción de las riquezas, las riquezas de las naciones, a Dan Smith, toda esa mano invisible que había hablado Dan Smith, es una forma diferente de interpretar esa realidad de la producción capitalista. Entonces, cuando se entra en esa lógica, Marx que define, bueno, el objeto de estudio de esta economía política va a ser el proceso sustantivo de la creación de mercancías. Y dice, el objeto de estudio son las relaciones sociales de producción que establecen los agentes económicos, en donde establecen los agentes las relaciones sociales de producción, en el momento de la producción, la distribución, el cambio y el consumo. Pero si decimos esto, todavía no estamos diciendo casi nada lo que es el objeto de estudio de la economía política. Que estudia relaciones sociales de producción entre los agentes y que esas relaciones sociales de producción tengan estos cuatro momentos que en contribución a la crítica de economía política, él habla de las interconexiones, como la producción y distribución, como el consumo es cambio y es producción, como la distribución y es cambio y consumo en el apéndice de contribución a la crítica. Lo importante es entender por qué él hace énfasis, que desde todas esas interrelaciones, el momento determinante es el momento de la producción. Dentro del objeto de estudio en el que me voy a centrar es en el momento de la producción, porque entendiendo este momento, estoy entendiendo las conexiones con la distribución, con el cambio y el consumo. ¿Y por qué hace énfasis en el momento de la producción? Porque está diciendo que en la producción se dan las relaciones de propiedad sobre los medios de producción. Y en dependencia de esas relaciones de propiedad sobre los medios de producción, será entonces el resultado de las clases sociales que están desenvolviéndose en la sociedad, en la lucha de clases en definitiva que están sucediendo en la sociedad. Eso tiene una altísima vigencia desde el punto de vista metodológico cuando estamos hablando de la construcción de la transición socialista. Porque es una transición socialista que está heredando una heterogeneidad de formas de producción que contienen formas de propiedad diferentes, que contienen luchas de clases diferentes en la que el sujeto social, que es el objeto de la transformación, está representando, está insertado en esa heterogeneidad de formas de propiedad que tienen formas de distribución diferentes y que se revierten en el individuo hasta una forma de consumo también diferente. Entonces, el objeto de estudio de la economía política son las relaciones sociales de producción como forma de desarrollo de fuerzas productivas. Esta es otra pata que no se puede dejar de hacer énfasis cuando se está definiendo el objeto de estudio de la economía política. Si decimos que son solo las relaciones sociales de producción, aunque entendamos todo esto por aquí en profundidad, estamos dejando mutilado también el objeto de estudio y su dimensión de la economía política marxista. ¿Por qué las relaciones que establecen los agentes dado una forma de producir, dado una forma de tecnología, bajo una forma de fuerzas productivas que está garantizando el objetivo de esa producción? Cuando uno ve la contradicción económica fundamental de la producción capitalista desde una perspectiva marxista, dicho de manera rápida, es la contradicción en que la producción se va haciendo cada vez más social y la apropiación se va haciendo cada vez más privada. En esa contradicción se derivan subcontradicciones como por ejemplo la subcontradicción entre medios y fin de la producción capitalista. Cuando uno ve es más fácil empezar por el lado acá cuál es la finalidad de la producción capitalista, maximizar ganancias, aumentar la producción de plusvalía, maximizar la producción de la valorización del capital. En ese proceso de maximización que es la finalidad de ese proceso de producción del capital que es lo cual es el medio que garantiza ese fin. El medio que garantiza el fin es el aumento de la productividad del trabajo, el desarrollo permanente, constante de las fuerzas productivas. Esto tiene mucha vigencia en la contemporaneidad cuando hablamos del problema del medio ambiente, de todo lo que está sucediendo, por eso ninguna cumbre en el caso que se pudiera dar decentemente en las relaciones de diplomacia que no como la de Copenhague que fue la anticumbre en ese proceso de economía mundial cuando uno habla de que el medio para garantizar el fin que es la valorización es el aumento de fuerzas productivas es un desarrollo tecnológico que no importa qué producir, produzco lo que me garantice la maximización de ganancias. Por eso cuando uno coge las cifras y datos de la economía mundial, la mayor cantidad de dinero que se ha desembolsado para los procesos de inversión o investigación y desarrollo tienen que ver con la industria militar porque la industria militar rentabiliza y como si fuera poco mucho las innovaciones que nos parecen maravillosas y están los fetiches de ese entramado de la economía política muchas de las cosas que nos parecen maravillosas en industria médica no fueron investigación y desarrollo e inversiones para la industria médica fueron de rebote de inversiones en la industria militar de esa guerra permanente esos nuevos conceptos tan agresivos hoy de guerra global permanente guerra preventiva es de un proceso de militarización se derivaron entonces innovaciones para la medicina por eso para un debate podríamos estar diciendo lo siguiente para coincidir o no el desarrollo tecnológico que conocemos hoy en la contemporaneidad pudo ser otro y pudo ser mejor pudo ser el otro y pudo ser mejor porque el que existe ha sido en función del desarrollo de estas relaciones capitalistas de producción y pudo ser mejor porque con esa subordinación a una lógica que es de rentabilidad del capital ha habido logros para la misma vida del desarrollo humano cuánto no hubiera podido desarrollarse desde el punto de vista tecnológico a favor del ser humano si hubiera sido desde su propia creación todo lo que se ha invertido en desarrollo en investigaciones si no hubiera estado puesta en función del proceso de valorización por eso la idea relevante es que la lógica del capital es que la contradicción medio fin la finalidad del sistema la finalidad de estas relaciones sociales de producción capitalista están empalmadas con garantizar una forma de desarrollo de fuerzas productivas que garanticen que sean el complemento de ese proceso de valorización por lo tanto cuando uno va a definir objeto de estudio de la economía política tendría que enfatizar en que el objeto de estudio son las relaciones sociales de producción capitalista como forma de desarrollo de las fuerzas productivas aquí hay una pequeña acotación Marx estudió las relaciones sociales de producción capitalista y dejó algunas cosas dadas dichas en los procesos análisis que iba llevando lo que podría ser la sociedad futura pero toda esa construcción teórica está en la responsabilidad histórica de lo que estamos haciendo ciencia o intentando hacer ciencia enriquecer desarrollar ese objeto de estudio que lo que se concentró fue en escribir por qué había explotación cómo se producía plusvalía por qué era una sociedad dividida en clases y por qué esa explotación implicaba enajenación la construcción del socialismo se puede nutrir de esta base metodológica pero tiene que enriquecer todo ese proceso de producción intelectual ante nuevas condiciones ante un nuevo desarrollo de ese capitalismo que dejó Marx que era un capitalismo donde predominaba la pequeña y mediana empresa donde Inglaterra era la primera potencia mundial y que después sigue desarrollando Lenin en todo el proceso de desarrollo de un marxismo no apologético un marxismo crítico un marxismo renovado un marxismo que vaya a la esencia de los problemas eso desde el punto de vista del objeto pero quizás lo más complejo para poder usar esta base metodológica que es de las mayores vigencias que tiene lo que dejó escrito Marx en el capital es saber el método entender el método con que escribió esa lógica y el método de investigación de mar no coincidió con el método de exposición de mar en el capital y hay una diferencia que hay que entenderla entre la secuencia lógica de los tres tomos del capital que es la exposición de 20 años de investigación y cuál es el método del materialismo histórico y dialéctico de interpretar esa realidad para poderla transformar cuando uno coge si uno hiciera un rápido esquema del recorrido que hace Marx en los tres tomos del capital él en el tomo 1 analiza el proceso de producción del capital en el tomo 2 analiza el proceso de circulación del capital y en el tomo 3 analiza el proceso de producción capitalista en su conjunto ¿qué estaríamos diciendo? en los tres tomos está estudiando las relaciones sociales de producción capitalista pero cuando está hablando del proceso de producción del capital está haciendo abstracción de todo lo demás de la circulación y del mecanismo en su movimiento conjunto o continuo y cuando se dice que está estudiando la producción desde el punto de vista de esas relaciones sociales de producción está estudiando los elementos más esenciales de esas relaciones sociales de producción filosóficamente hablando porque hay una síntesis y mucha filosofía en la lógica de este método cuando está en el tomo 1 está hablando de las formas esenciales y las cosas esenciales son las que definen cualitativamente un fenómeno y lo hacen que sea ese fenómeno y que no sea otro aquí está definiendo lo esencial del modo de producción capitalista aquí está hablando de las formas esenciales de movimiento y aquí está hablando de las formas superficiales concretas dicho de otra manera lo mismo el método de la elaboración de la investigación de mar fue primero si usiéramos cuatro dibujitos acá en cualquier proceso de investigación y dibujando algo muy desordenado y muy caótico aquí estaríamos diciendo que uno cuando se propone investigar algo voy a investigar la sociedad capitalista que fue el caso de Marx encuentra una serie de elementos que están confusos que están difusos que no me dan no me permiten agarrar la causa de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo Marx sabía que había explotación del hombre por el hombre pero no podía demostrar que había explotación porque ante el capitalista parecía que una rentabilidad la ganancia que tenía por ser buen gerente y el obrero sentía que estaban pagando su salario entonces no está pasando nada él tenía el dinero él lo puso lo arriesgó él me contrató él me está pagando y está teniendo la rentabilidad del capital o sea ante esa realidad concreta él se encuentra y filosóficamente hablando se denomina en la teoría marxista en la filosofía marxista se dice que esto es lo concreto sensible que es cuando uno va a investigar cómo se encuentra el todo caótico del objeto de investigación si se hubiera quedado aquí no hubiera podido desentrañar la explotación del hombre por el hombre se hace como si fuera sumergiendo como si entrara a profundidad tiene que despejar todo eso tal cual se le encuentra para buscar lo que está moviendo esencialmente la relación esa contradicción capital-trabajo y en ese despeje es lo que se conoce como el proceso de la abstracción científica porque si usted como investigador puede que se abstraiga de algo porque la investigación no por gusto pinto esto así porque la investigación es un proceso de zigzag si usted se abstrae de algo que es sustantivo usted está retrocediendo en el proceso de investigación y la investigación misma lo vuelve a evitar hacia otro punto porque no llega a un resultado deseado o sea en ese proceso de desconstruir la realidad tal cual como se me presenta porque se me presenta distorsionada el método marxista lo que hace es ir haciendo atracción científica a veces si lo hizo Marx recoloca el proceso para llegar a identificar la esencia de ese objeto de investigación en el caso de Marx la esencia de relaciones capitalistas de producción una vez identificada la esencia de relaciones capitalistas de producción que fue la producción de plusvalía ¿qué es lo que hace? esto es el método de investigación y aquí estamos hablando del método de exposición de Marx en el capital en el método de investigación llega a la plusvalía que es lo que aborda en el tomo 1 del capital y demuestra como la plusvalía y habla de cuota de plusvalía es la relación entre la creación del excedente sobre la parte de mi desembolso de capital que crea plusvalía que es lo que compro fuerza de trabajo capital variable por supuesto expresado en porcientos pero con esto no resolvía el problema él tenía que volver a decir cómo se manifestaba esto en esta realidad no tan distorsionada sino después de desconstruirlo tenía la misión de volverlo a construir para transmitir una idea y demostrar científicamente que esto significaba enajenación del trabajo asalariado sigue en el proceso de investigación aquí se habla de las formas esenciales de movimiento aquí de estas cosas que sacó en persona de abstracción las empieza a colocar lentamente y entonces dice ah bueno la esencia es la producción de plusvalía introdujo el factor tiempo en el análisis de esa producción de plusvalía es decir el proceso de circulación pero no bastaba con eso tenía que volver a la realidad concreta esto se llama lo concreto pensado fíjense que de un concreto sensible llegó a un concreto pensado donde tiene todo esto mismo pero bien ordenado tiene la plusvalía tiene el proceso de circulación del capital bien entendido y porque en la circulación no se crea ni valor ni plusvalía y tiene entonces la unidad de todo el proceso de producción y circulación en el proceso de transformación del valor en costo de producción en ganancia y en ganancia media en el mecanismo de la competencia interramal cuando se dice que el método marxista es de lo abstracto a lo concreto es como si fuéramos una línea aquí de lo abstracto a lo concreto la esencia es lo más abstracto del fenómeno y estaríamos diciendo que la síntesis del método es que uno es capaz de trascender la apariencia del fenómeno las cosas aparecen como esencialmente los seres humanos también nos pasa eso aparentamos muchas veces como esencialmente no somos desmistificar desconstruir la apariencia para llegar a la esencia y una vez que llega a la esencia entender por qué las cosas se manifiestan en la realidad como esencialmente no son por qué la globalización se manifiesta como una oportunidad en la que debemos insertarnos y esencialmente es un proceso que nos profundiza los procesos de desarrollo entonces en el método uno va de lo abstracto a lo concreto de lo general a lo particular de lo simple a lo complejo en esa recomposición de las relaciones capitalistas de producción que en este procesazo de investigación después lo hizo más fácil para el lector en un proceso de exposición que va desde la esencia a la apariencia de esas relaciones de producción capitalista analizando todo el tiempo en qué consiste la producción del excedente económico en el capitalismo bajo la forma de plusvalía que implica una relación de explotación bueno ¿qué cosa es la lógica del capital? en una apretadísima síntesis cuando Omar habla de la lógica del capital y el capital dice que es una relación social de producción que relación social de producción implica que es una relación capitalista de producción que implica que hay una relación de explotación de trabajo ajeno que no se retribuye que no llega al trabajador por ninguna vía toda esta afirmación con la que él cierra tiene la siguiente lógica o hilo conductor él empieza el estudio de esas relaciones capitalistas de producción por lo que él llama la célula económica fundamental de la producción capitalista que es la mercancía y ahí define lo que es la mercancía y de una forma muy rápida si pintáramos en una pizarra lo que es una relación de cambio lo cual lleva un nivel de atracción muy fuerte uno diría que una relación de cambio sería X cantidad de la mercancía A igual a Y cantidad de la mercancía B y la pregunta además porque está hablando de teoría valor-trabajo porque hay un cambio de equivalente y todo el supuesto metodológico que los trabajos se cambian por la misma cantidad de valor para después decir levanto el supuesto porque en la vida real no hay cambio de equivalente ¿por qué hace el supuesto? porque si demuestra cumpliéndose el cambio de equivalente que hay enajenación de trabajo que hay enajenación de excedente cuando levanta el supuesto es mucho más fácil entender por qué hay explotación del hombre por el hombre por qué se enajena el trabajo entonces él define esa mercancía como célula económica fundamental y cuando se está preguntando qué es lo que hace equiparable X cantidad de mercancía A igual a Y cantidad de mercancía B él dice si me fijo en las cantidades por ahí no tengo respuesta cuantitativamente son distintas si me fijo en el tipo de mercancía que serían las cualidades la mercancía A no es igual que la mercancía B y sigue sin resolver lo que hace conmensurable el intercambio de mercancías en la lógica de la producción mercantil capitalista y entonces cuando busca razones de qué cosa hay de común entre A y B que las hace equiparables a que las dos son productos del trabajo humano del trabajo humano indistinto indiferenciado son iguales desde el punto de vista que tanto para hacer la silla como para hacer el borrador hay que hacer un despliegue de energías físicas y mentales en la elaboración de esos productos y dice y ahí es el gran descubrimiento de Carlos Mar en la producción marxista que se habla de un doble carácter de trabajo que produce mercancía y habla de trabajo concreto y habla de trabajo abstracto si él no hubiera identificado el doble carácter de trabajo de la producción de mercancía si no hubiera hablado del trabajo en su aspecto de trabajo abstracto no hubiera podido descubrir la producción de plusvalía por tanto él dice la mercancía es la unidad dialéctica de valor de uso de valor de cambio y de valor ¿qué cosa es el valor de uso? hay muchas cosas que se pueden decir en esa definición como es la utilidad de los objetos A y B son los diferentes valores de uso la utilidad de los objetos para satisfacer necesidades que es producido para otros que tiene que ser algo que sea producido para un mercado pero lo que no puede dejarse decir desde la economía política con su objeto y su método es que el valor de uso para la economía política es el soporte material del valor de cambio es la materialidad de todas las reglas de juego que están pasando en esa economía de mercado o sea el valor de uso entre otras muchas definiciones lo que no puede faltar esencialmente que es el soporte material del valor de cambio valor de cambio que son las distintas proporciones X y Y en el ejemplo en que se cambian valores de uso cualitativamente diferentes si los valores de cambio son las distintas proporciones en que se cambian valores de uso diferentes según en que cosa es el valor el valor es lo que hay de común en ambas mercancías esa sustancia que las hace equiparables que las hace homologables y la definición de valor en la teoría valor trabajo es algo sustantivo y difícil de entender porque dice que el valor es la cantidad de trabajo abstracto que está materializado tanto en A como en B y que es socialmente necesario dicho de otra manera el trabajo abstracto si es la cantidad de energías físicas y mentales que se despliegan en la producción de A y en la producción de B es lo que las hace equiparables el valor como categoría es la cantidad de trabajo abstracto que está materializada en las mercancías y lo que es lo que le da el rematazo a definición de valor es que no basta con decir que es la cantidad de trabajo abstracto la cantidad de energías físicas y mentales que están materializadas en las mercancías sino que es la cantidad de trabajo abstracto y que encuentra un reconocimiento social porque todo el trabajo abstracto no encuentra un reconocimiento social por eso él dice el valor es la cantidad de trabajo abstracto que está materializado en las mercancías y que es socialmente necesario por eso el valor del que está hablando Marx hay que entenderlo como un valor en términos relativos es el valor de la mercancía A expresada en la mercancía B no es el valor en términos absolutos de la mercancía A y eso es algo que se cae muy fácilmente cuando se está entendiendo la teoría del trabajo ni es el valor de la mercancía A como valor individual como valor absoluto sino es el valor en términos relativos expresado en porque hay una categoría que es también hilo conductor de la teoría del trabajo que es el fetichismo mercantil y el fetichismo mercantil como el fetichismo religioso y entender eso también es complejísimo pero es importante y debatirlo es que dice Marx en las relaciones capitalistas de producción las relaciones entre los hombres aparecen como esencialmente no son las relaciones entre productores aparecen como relaciones entre cosas y la suerte entre los productores parecen como la suerte de las cosas en el momento del mercado que es el momento de encuentro cada cual produce de espaldas de mercado repito en lo que está estudiando Marx que fue el capitalismo de libre competencia el monopolio ya no está tan espaldas al mercado ni olivopolio tampoco pero Marx decía que ese fetichismo de la mercancía es el que había que entender para entender el proceso de producción de plusvalía que las relaciones sociales de producción se cosificaban implicaban que entonces los productores hacían depender su suerte y eso era objetivo que la realidad esté deformada no quita que sea objetiva es parte la apariencia distorsionada es parte de la realidad y por eso la explicación de los nexos causales de por qué esa apariencia está distorsionada es importante para la lucha de clase para poder explicar los procesos que están detrás dentro de ese fetichismo de todo el proceso de la lógica del capital por lo tanto recapitulando de forma muy rápida el valor es una relación social de producción porque es la resultante del encuentro en el mercado de los agentes que son los poseedores del producto del trabajo que son los poseedores de la mercancía que son los poseedores de los medios de producción hay una ironía que dice más cuando está diciendo cuando en lo lógico y en lo histórico aparece el capitalismo aparece el trabajo salgado aparece el capital porque dice mientras tanto esta mercancía sucedía esto y hacemos la cadena hasta donde querramos la mercancía dinero mercancía dinero mercancía y así sucesivamente era un proceso de cambio simple de mercancías de una mano en otra cuando todavía no estamos hablando de producción capitalista pero histórica y lógicamente aparece la producción de mercancías capitalistas cuando en vez de yo cortar el proceso por aquí yo corto el proceso por aquí y de ahí saca la fórmula general del capital que es dinero mercancía dinero incrementado y la pregunta que trata de resolver de dónde sale este incremento esta maravilla de que un dinero pare dinero solo por comprar una mercancía que genera más dinero que inicialmente entró en la producción si uno abriera ese proceso lo que está diciendo más la teoría para el trabajo es que con ese dinero que es mi desembolso inicial se compran los factores del proceso de producción medios de producción y fuerza de trabajo los vinculo donde único los puedo vincular en un proceso de producción estos dos factores simples que los vinculo a producción los compré en la circulación por su valor no infringir las leyes del cambio mercantil y esa producción me arroja una mercancía que tiene materializado el incremento que otra vez en la circulación lo que hago es realizar ese incremento o sea la pregunta de dónde sale este incremento es a través de la producción de plusvalía y él la logra hablando todo el tiempo de suponer que hay cambios de equivalencia y dice cómo resuelvo la contradicción de la fórmula que sale más dinero del que entra cuál es la peregrina cualidad que tiene un dinero que es capaz de parir dinero haciendo grandes saltos esto es importante para la teoría revolucionaria porque lo que le está demostrando es que en el supuesto caso que esta inversión general o inicial esta primera D que hace un capitalista en su desembolso con esta estructura de valor de la mercancía capital constante capital variable más plusvalía esta primera D en el supuesto caso que fuera legítimamente porque lo heredé de un tío que me lo dio de otro patrimonio que no explotó a nadie si yo desembolso los mil bolívares del lado de acá cuando yo los pongo a funcionar como capital es decir que compro medios de producción y fuerza de trabajo fue porque lógica históricamente hubo un proceso de disociación entre el productor directo y el propietario de los medios de producción cuando el modo de producción se consolida como el modo de producción capitalista que lo había antecedido la propiedad privada individual sobre los medios de producción pero la propiedad privada individual era una propiedad que basaba su trabajo el productor era el propietario y el resultado de esa producción se la apropiaba el productor que además era propietario la ruptura significativa cuando aparece el trabajo asalariado dice Mar es la primera vez en la historia que el hombre es libre en un doble sentido es libre jurídicamente el esclavo y el siervo de la gleba no eran libres jurídicamente con lo cual puede vender su capacidad de trabajar en un mercado de trabajo y por segunda vez es libre y ahí está la ironía de los medios de producción si usted es libre jurídicamente y está desposeído los medios de producción hay una ruptura entre productor y propietario y le sigue entonces que la apropiación le corresponde al propietario que no es el productor directo y esa unidad lógica histórica es la que está en este desembolso de la fórmula general del capital cuando un dinero se transforma en capital cuando aparece ese momento lógico histórico de disociación entre productor y propietario que no es dueño no se lo apropia pero sin embargo el resultado de la producción es el par que el dueño y no es el que produce dicho de otra manera cuando él empieza por la mercancía él dice que ese desarrollo de la mercancía hay una mercancía que se convierte en dinero estudiando el desarrollo de la forma dinero que es un estudio profundo interesante de la forma de la génesis de la forma dinero que es la antecedente de la relación del capital él dice que ese dinero llega un momento que circula con arreglo a una forma tal que se convierte en capital estudiando el capital va dando varias definiciones donde en síntesis está diciendo que capital es plusvalía capital está en movimiento capital tiene tres formas funcionales simultáneas productivo comercial y financiera donde sintetiza capital es una relación social de producción de explotación y si capital es entre otras muchas cosas un dinero que rinde plusvalía que rinde un incremento pero hasta aquí está habiendo el acto de una forma aislada el capital industrial en un proceso simple de reproducción cuando esto lo pone en el movimiento que viene siendo el tomo 2 del capital y dice ah no pero espérense hay una cosa más compleja que entender que es lo que cuando triunfa que es lo que dice su acepción séptima del capital que la tendencia histórica del modo de producción es a crear a los propios enterradores del modo de producción a sus propios sepultureros porque esta plusvalía que se obtiene de una inversión de capital él dice aunque la inversión inicial sea legítima al cabo de determinado tiempo lo que está funcionando es plusvalía capitalizada y este es el salto importante para entender las nacionalizaciones y la intervención desde el punto de vista de lo que nos asiste el derecho histórico y el derecho legal de que fuimos expropiados por esta misma lógica él demuestra que aunque fuera la inversión inicial legítima lo que sigue funcionando en dependencia de una cuota supuesta anual de plusvalía y los tiempos de rotación supuestos básicos que llevaría un modelo al cabo en el tiempo lo que sigue funcionando es que la plusvalía se reinvierte nuevamente como capital capital que vuelve a ascender plusvalía y es un espiral de que el capital rinde plusvalía plusvalía rinde capital y este es un concepto sustantivo en la teoría de los trabajos para entender la explotación que cosa es la acumulación no basta con que produce plusvalía sino que parte de este incremento lo vuelvo a reinvertir bajo la modalidad de capital y por eso la acumulación una definición rápida es capitalización de plusvalía es reinversión de plusvalía y lo que sigue funcionando es plusvalía capitalizada y la deuda de otros países es plusvalía capitalizada visto como economía mundial todo eso que puede pasar desde el punto de vista cuando uno va a una tienda y consume y está contrayendo un crédito es lo que la transnacional hace desde el punto de vista de economía mundial cuando está reincorporando la forma de crédito en su desarrollo con los procesos de financiación contemporánea es relevante el concepto de acumulación porque es el que está sintetizando como concepto los elementos fundamentales del proceso de explotación y para la contemporaneidad más que el proceso de explotación referido al trabajo es como único se puede entender un concepto más amplio para la construcción del socialismo que es el concepto de enajenación porque el capitalismo mundial ha hecho extensiones de ese proceso de enajenación más allá del momento mismo del trabajo un último ejemplo cuando usted con los fondos de pensiones que es una tendencia contemporánea de la financiarización usted se emplea en una empresa que tiene privatizados los fondos de pensiones su fondo de pensión antes de empezar a trabajar ustedes están enajenando trabajo a través de los fondos de pensiones y usted no ha hecho un contrato laboral pero una forma de enajenación que son nuevas formas de desarrollo de explotación es todo el consenso que ha tenido el proceso de globalización y los éxitos entre comillas de que ha homologado las formas de pensar los patrones estéticos los valores culturales ha homogenizado todo el sentido común ha estandarizado las formas de actuación las formas de movilización social que son extensiones derivadas de lo que es la producción de plusvalía y capital en la producción pero llevado a la sociedad civil a todo el comportamiento del sujeto que es lo que tiene el inmenso reto que tiene el socialismo en este periodo de transición de transformar a este sujeto enajenado con esta dimensión que es el portador de este cambio social álienes que hemiens es el vamos a hacer lo que es lo lo que es lo que es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.